...un candidato para quedarse con el título del torneo Apertura. Ya lo sabemos, a Lorenzo había ganado el primer choque frente a Tigre de este triangular. Y, obviamente, sabiendo ya que si ganaba este partido, se consagraba automáticamente. Del otro lado aparecía Boca para jugar su primer encuentro del certamen final. El abrazo entre Juan Román Riquelmi y Miguel Ángel Ruso, que justamente hoy cumplía un año desde el momento en el que dejaba de ser el entrenador de Boca. Y el partido que se iniciaba con Boca jugando mejor. Con Riquelmi buscándolo a Dátolo y el centro que no alcanzaba a nadie a conectar. El gran susto del partido se iba a producir algunos minutos más tarde. Antes, esta jugada de Vergesio por derecha que logra sacar el centro. Y Silvera, extrañamente libre de marca, cabecea desviado. Aquí se iba a producir la jugada que produjo suma preocupación en todos los que estaban en el estadio. Cuando digo todos, me refiero incluso hasta el público, que muy respetuosamente, de un lado y del otro, aplaudió a los jugadores rivales cuando eran retirados. Esto no es común y realmente vale la pena marcarlo. Este es el choque que se produce entre Silvera y Forlín. Muy fuerte, muy grande el susto. Lo decía recién Riquelmi, tanto Forlín como Silvera ya van a permanecer en una guardia por 24 horas, pero ambos ya estaban conscientes, recuperados. Solo fue un grave susto y nada más. Es fuerte el momento en el que impacta contra el Césped, el jugador de Boca, tras el cabezazo de Silvera. Los dos fueron retirados, hospitalizados y como bien les decía Lina recién... Más grave Forlín que Silvera, porque Forlín se fue inconsciente en el campo. Silvera logró recuperar la conciencia antes de retirarse del estadio. Es cierto. Por supuesto que ambos jugadores fueron reemplazados en ese momento. Entró Cristian Chávez en San Lorenzo por Silvera y Facundo Roncaglia, el defensor, hacía lo propio por Forlín. En 27 minutos se produce esta acción. Muchos se preguntaban o cuestionaban si había falta de Aguirre sobre Sebastián Bataglia. Me parece que sí, particularmente. Balazzi la sanciona y amonesta a Gonzalo Borgesio por protestar cuando estaba integrando la barrera. Morel Rodríguez se postulaba junto a Riquelme. Allí está la primera amonestación para Borgesio en el partido. Riquelme, que obviamente quería tomar la falta. Sin embargo, le pega al paraguayo Claudio Morel Rodríguez y la pelota que se va por encima del travesado. Mejor jugaba Boca en ese primer tiempo sin llegar con demasiado peligro pero sí teniendo más tiempo la pelota y trabajando mejor el partido. Y aquí, algo increíble. Con apenas 10 minutos en la cancha se lesiona Cristian Chávez el que había ingresado minutos antes por Andrés Siluera en San Lorenzo de Almadro. Obviamente tiene que ser retirado y en su reemplazo ingresa Juan Carlos Mensegués. Ya San Lorenzo en el primer tiempo tenía que haber agotado dos variantes independientemente, claro, del cansancio que podían sufrir sus jugadores por el hecho de haber jugado apenas unas horas antes recordemos el partido del miércoles frente a Tigre. Este es el momento en el cual cuando Spicke va a buscar la pelota se lesiona Chávez. Con mucha bronca y con los aplausos de su gente se produce la modificación a la cancha Mensegués afuera Chávez y se iba a producir después de este aviso de San Lorenzo en el tiro libre que ejecutaba Torres y el cabezazo de Bergesio la primera diferencia en el partido. Aquí parecía que el partido en el primer tiempo iba a concluir con la paridad. Sin embargo llega el tiro de esquina de Juan Román Riquelme cabecea Lucas Viatri anticipándose a su defensor el balón termina desviándose en Nicolás Bianchi Arce y se transforma así en el 1 a 0 favorable a Boca cuando se jugaba el tercer minuto de tiempo adicionado. Eran 48 pero tengamos en cuenta el tiempo que el juego se mantuvo detenido por la atención médica que tuvieron que recibir tanto Silvera como Forlín hasta que ambos fueron retirados por el carrito. Todavía en el primer tiempo mientras lo vemos al entrenador de Boca Carlos Isquia celebrando aquella primera diferencia llega al centro de Arián González Bataglia es el que saca Aureliano Torres el que vuelve a meter la pelota en el área y muy bien Javier García con autoridad sale a buscar la pelota ante Bergesio. Este era el trofeo que estaba en juego con los jueces por supuesto Doctor Valasi como principal y nos vamos al segundo tiempo con esta acción en la que de los 6 minutos Vargas comete la falta sobre Aureliano Torres amarilla para el colombiano que lo deja al igual que Riquelme marginado del partido que deberá jugar Boca el próximo martes frente a Tigre para cerrar este certamen triangular y en 15 minutos cuando San Lorenzo parecía que no encontraba el camino para llegar al gol se produce esta acción Mencedez que engancha para un lado gira termina cediéndole la pelota casi involuntariamente a Santiago Solari que le pega con su pierna menos hábil y más increíblemente aún es el desenlace de la jugada se confía tal vez Javier García que no coloca detrás de sus brazos el cuerpo por si pasaba esto por si la pelota pasaba por abajo o en el medio de sus brazos y ese remate débil y al centro del arco de Solari se transformaba sorpresivamente en la igualdad la desilusión en Carlos Isquia que retiraba a Luciano Figueroa que no había tenido un buen partido y aquí se produce un cambio clave se especulaba con la presencia de Rodrigo Palacio no se sabía si se encontraba físicamente apto para jugar el encuentro y créanme que con algunos minutos que estuvo en cancha le bastó como para marcar la diferencia ya no a ver ustedes por qué antes la preocupación la risa irónica de Juan Román Riquelme por una ni siquiera falta creo termina llevándoselo por delante al jugador de San Lorenzo Palacio interpretaba que lo había hecho voluntariamente y le muestra la amarilla que también lo deja fuera del partido frente a Tigre y atención porque de un ataque de San Lorenzo se produce esta jugada saca desde el arco rápidamente y precisamente Javier García para Dátolo el cambio de frente para Juan Román Riquelme San Lorenzo marcando mal el ataque retrocediendo mal el toque sutil preciso perfecto un pase de gol de Riquelme de primera para Rodrigo Palacio veloz astuto rápido para definir sin marca ante la salida de Orión define de zurda hacia un costado y así en 31 minutos del segundo tiempo Boca sacaba diferencia otra vez la acción tras el correr de San Lorenzo saca rápidamente García fíjense como recibe con cierta permisividad de los defensores Dátolo cambia de frente con comodidad para Riquelme perseguido por Torres nadie llega con Palacio excelente que de frente al arco y sin oposición Barrientos es el que vuelve no un defensor Barrientos claro los defensores se han ido a buscar el área de enfrente el 47 perdón ya con Chávez como les habíamos mostrado en la cancha tras el desborde de Dátolo por la izquierda Viatri es el que recibe en el centro del área la baja de cabeza para la llegada del juvenil mediocampista ofensivo que deja en el camino a Ledesma y después define de zurda ahora sí sentenciando el pleito estableciendo que Boca terminaba siendo un claro y contundente ganador de este partido y que además por la diferencia de gol por supuesto pasa a ser el gran candidato para quedarse con el título tomando en cuenta que hasta perdiendo por un gol le alcanza para quedarse con el campeonato cuando el próximo martes juegue el último encuentro frente a Tigre en este choque Boca terminó mostrando su superioridad que fue mejor que San Lorenzo y que terminó ganando el partido muy bien por 3 a 1